Uno de los motivos por los cuales te tienes que quitar las muelas del juicio es porque no conoces en qué posición vienen. Algunas pueden venir impactándose en contra de la muela de enfrente y puede provocar caries, lo que puede provocar dolor a la larga o alguna molestia. Es importante que asistas a una consulta aquí con nosotros en The Dental District para que podamos evaluar esas muelas. Te esperamos. ¡Gracias!